Arda, 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 arda Arda ¿Qué queréis chicas? Que esté aquí con más Arda, escúchame, ¿has visto quién hay en la puerta? ¿Quién va a ver en la puerta? No hay nadie Leino que es una encapuchada ¿Eh? Una chica, mira, ven, mira ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad A ver, ¿qué es eso? Es una chica, eh, 100% es una chica ¿Y tú mejor amiga? A ver, a ver, a ver, tranquilizad a las chicas Porque no hay tiempo o nada 100% es la chica que te envió la caja Así que queremos saber quién es Va, 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 va Vale, vamos abajo ¡Va! Ay, mía, que estuvo de silla, eh Toma, que sí, que seguro que va a ser la mejor amiga de Arda Ya, 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 que vamos a conocer a la chica que nos envió el paquete Como sea la mejor amiga de Arda, vamos Ya, eso es súper guay, tío Yo ya tengo ganas de saber quién es, eh Chicos, vosotros, ¿quién creéis que es? Voy a ponerlo por los comentarios Seguro que es una persona que Arda hace mucho tiempo que no ve Y que quiere volver con Arda, seguramente Ya, porque es que claro Es que alguien desconocido No creo Que conozca tanto sobre Arda Imposible No sé, es que de verdad Tengo muchísimas, porque muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas De saber quién es esa maldita chica Que me envió seguro en la misma caja de ayer Sí, 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 sí Hola, ¿qué tal? A ver, se me hace un poco raro en plan, rollo Estás un poco de mal rollo, ¿no? Vale, no sé quién eres al 100% Y no sé si eres un chico o una chica ¿Eres una chica? Vale, es una chica, bien, bien, bien Al menos nuestras sospechas han sido confirmadas Pero, ¿quién eres? ¿Eres la de la caja de ayer? Pero, ¿quién eres? ¿No eres admiradora secreta o algo? Y no puedes hablar nada, cero Y yo como sé quién es esa persona Si no hablas, pues, ¿qué quieres que te diga yo? No entiendo nada Nos conocemos y un corazón ¿Cómo que nos conocemos? O sea, que yo a ti te conozco Yo a ti te tengo en el teléfono de contacto ¿He hablado contigo alguna vez por WhatsApp? Vale, no entiendo nada Llevamos mucho tiempo sin vernos Válgame ¿Cómo que llevamos mucho tiempo sin vernos? Mucho, mucho, es mucho, 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 mucho Eres una chica Hace mucho tiempo que no nos vemos Y 100% nos conocemos A ver, hay muy poca gente así Ya te lo digo yo Muy poca gente así Zapato rojo igual que el mío ¿Qué chica puede tener un zapato rojo igual que el mío? O sea, es una chica porque es que fijaros Mi maldito pie, mirad el suyo O sea, vale, pero la pregunta aquí es A lo mejor me está vacilando esta chica que ha venido aquí O sea, a lo mejor ni siquiera yo te conozco ¿Cómo puedo saber yo si 100% me conoces o no me conoces? En plan, dime algo ¿Tu nombre es...? ¿What? Vale, escóndelo, escóndelo, escóndelo Vale, 100% ella sabe quién soy yo Porque es que nadie sabe mi nombre Y solamente la gente más cercana a mí sabe mi nombre Así que no sé a qué has venido Pero me parece un poco raro Porque las cartas de ayer no las he abierto Pero parecían de amor Había muchos pétalos de mí De todo, de amores y de corazones Te voy a hacer una pregunta más fácil ¿Tú has vuelto para algo del amor? Vale A ver, chica, Mr. Yo-san De verdad que es que no tengo ni idea quién es Eh... Pasa a casa y ahora vemos lo que hacemos, ¿vale? Tú, tú pasas sin miedo, ¿vale? Los pantalones azules Los pantalones largos azules Es que si es una chica que no veo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Pues yo qué sé Yo lo único que digo de verdad, Maximus Cuadre Es que hoy vamos a saber quién es esa chica Y por qué ha vuelto Así que no olvides suscribiros al canal Que es total, pero virtualmente gratis Pero no son alarmados Chupo lenta Porque es que vais a filmpar con las nuevas cosas que se vienen Ya que viene el maldito verano Darle 50.000 likes por este vídeo súper, mega, ultra épico Porque está relacionado con el amor Y sé que a vosotros, mi vida privada, amor Os os gusta muchísimo Y yo estoy a la vez muy nervioso Porque no sé quién es Creo que está enamorada de mí Harta, 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 harta ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, chicas, yo qué sé quién es No tengo ni idea de quién es No serás ningún desconocido No es ninguna desconocida Porque es que me ha puesto un papel con mi nombre Ah, vale, vale Entonces vale, confío A ver, a ver Aquí yo tengo muchas preguntas Pero una de ellas ¿Tú quieres a Harta? Y ha vuelto solamente por eso Después de mucho tiempo Bueno, chicas Vámonos de aquí un segundito Porque tenemos que hablar Tú quédate aquí, ¿vale? Vamos, vamos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos Por aquí, por aquí Rápido, rápido, rápido Vétete, vétete al lado Estoy muy nervioso ¿Por qué? Estoy muy nervioso ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque me quiero una chica Tenemos que hacer un plan Para descubrir ¿Quién es esa bonita chica? Aparte, abrir, corre Tenemos muy poco tiempo Tenemos muy poco tiempo Tengo mucho miedo a la vez Que mucho, 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 mucho nervioso Ahora mismo Tocar mi corazón Se me sale del pecho Ahora hace el pum Me va a destruir este maldito cuarto No sé quién es ¿Quién podría ser? Yo tengo dudas sobre una persona Yo también tengo dudas Pero dime tú primero tus dudas Es que no tengo ni idea Estamos más o menos entre cuatro personas Vale, yo también estoy entre cuatro personas ¿Es que, Andrea? Vale, estamos entre cuatro personas Absolutamente todos Yo tengo aquí miedo No sé quién es No sé si ha vuelto para reventarme el corazón Hacerme dañicos Pero esto no me gusta absolutamente nada Pero si dice que te quieres Sí, sí, pero me ha caído mucha gente Y después ¡Pum! Me han roto el corazón A ver, abrir, ven, ven Bueno, ya empezamos con las reuniones de chicas Vale, yo sobro aquí, ¿no? Sí, 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 sí ¡Ay, vaya! Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias por vuestras noticias No, 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 yo no sé ni siquiera quién es Me pide con la extrañeza Estoy muy, muy, muy nervioso Más, pues cualquiera se está viendo del vídeo Porque es que quiero descubrir Quiero descubrir quién es esa persona Y si realmente me quiere, no me quiere Yo qué sé Tengo mucho, 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 mucho A ver ¡Sí, sí, sí! Vamos, que le quiere, que le quiere, que le quiere Es que cuatro personas Qué difícil es como Ya, ya, ya Es que si decimos dos Pues a lo mejor Pero es que son cuatro Es que me cago en todo Tío, quiero saber ya quién es Pero no sabemos cómo hacerlo Ya está bien Así que chicos Si creéis que es alguien Por favor comentadlo por aquí Por los comentarios Decidnos quién podría ser Y sobre todo suscribiros Darle un pedazo de like Y sobre todo, sobre todo, sobre todo Activad la campanita Para no perderos ningún vídeo de estos vlogs Porque seguro que era un vlog Vamos a descubrir quién es Esa persona encapuchada Esa chica encapuchada De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Porque me pasan estas cosas Somamente a mí Necesito hacer ejercicio Necesito moverme Para desestresarme La, 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 la No me desestreso Me está latiendo el corazón A dos mil kilómetros por hora Parecía que hayas hecho educación física Después de cincuenta y cinco años Y maldita mente correr No Es porque ha venido una chica que me quiere Es que está ahí A lo mejor es el amor de mi vida Y yo todavía no lo sé Oye, señorita guapa Bueno, supongo que será guapa No sé muy bien quién eres Pero que sepas que al final de este vídeo Lo sabré, ¿vale? Ahora subes a mi cuarto, ¿vale? Tú, tengo una preguntita así seria ¿Tú has estado en esta casa? Vale, no he estado en esta casa Esto ya me empieza a dar muchísimas Muchísimas, muchísimas Más pistas de quién puede ser Las chicas están ahí haciendo la reunión Pero es que yo necesito echarle la bronca a Ari Para que deje de estar en silla ruedas Porque ya sabéis que en el vlog de antes de ayer Confirmamos al 100% que Ari no necesita la silla de ruedas Y que nos estaba vacilando Así que vamos a echarle bronca Y después vamos a hablar con el amor De posiblemente toda mi vida Mision especial Mira, ya nos han ido a la silla de ruedas Y Ari no está maldita sea Vale, aquí estamos jugando De la especial 3-3-1 De las fuerzas especiales armadas españolas Para descubrir que mi hija no tiene la silla de ruedas Vale, a ver si quepo o no quepo Si quepo o no quepo Si quepo o no quepo Me cago en la leche Estoy un poco atascado incluso Porque es que no me puedo mover Me cago en la leche Se me ha atascado el culo Chuches No Es que ¿quién podría ser? A ver, a ver Esto es mucha felicidad Pero que se ha descartado a estas personas Mira, he descartado a estas personas Maldita niñata que ni siquiera va en silla de ruedas ¿Quién te ha dicho? ¿Qué me puedes mentir en la cara? ¿Qué haces? ¿Qué dices? Si no tienes escallola Maldita niña ¿Qué haces? Mintiéndome en la cara Y yo aquí preocupado ¿En serio, Ari? ¿Qué sí que haces? Sí, coja cojonudamente perfecta Ari, escúchame Deja ya el maldito piens Y ya los dos sabemos que es mentira ¿Por qué haces eso? Me estoy cabreando contigo O sea, entre que se me está saliendo un rato Y tú eres una maldita niña mentirosa Eso no importa ¿Tú sabes que ahora estamos en una situación importante? Tío, déjame un poco más Tenemos ahora a las micanas de puchada Tenemos a cuatro personas ¿Y tienes que pensar en eso? Bueno, a ver Sí, tenemos dos cosas importantes Uno que te voy a castigar Para el resto Que no Y se enfada por eso, ¿sabes? Pues a ver, sí Me estoy enfadando Porque Ari me ha metido en la cara Con una cosa muy seria Ya, pero Tengo una excusa ¿Qué excusa? No hay excusa Callaros ya, ¿no? Como que estamos en otra situación ¿Qué te calles? Esa, efectivamente A ver ¿Quién es esa bandida, chica? Lo mejor es el amor de mi vida Y tendré hijos con ella Y de todo Pero la pregunta es ¿Quién es esa, chica? Porque ha venido aquí Es que llevo muchísimo Harto de tener hijos Harto de tener hijos Harto de tener hijos Harto de tener hijos A ver, ya está, ya está, ya está Ya está Vale, vale, chicas Yo ahora mismo estoy muy nervioso A la habitación Oye, ¿y tú eres? Amiga de Arta ¿Y te gusta? Oye Eh, eh, eh ¿Y nos ha contestado? Contesta ¿Y Arta nos va a contestar? Bueno, vale, pues nada Sí, aquí Entra Harto Bueno, está nervioso Hola 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 Sí, ¿qué pasa? Eh, nada Eh, sí Bueno, aquí estoy Pregúntale algo, ¿no? Eh, sí Bueno, yo os dejo solos No, 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 no hace falta que nos dejes solos No hace falta que nos dejes solos Que tenemos que... Bueno, es que... Acércate un poco más, por favor Eh, queremos saber quién eres No sabemos quién eres Entonces, pues tenemos que hacer algo para saber quién eres Porque si no sabemos quién eres Pues llamaremos a la policía Y a la policía Eh, sí, eh Te llevaremos a un restaurante Y tendremos una cita tú y yo Eh, entonces tenemos que hacer algo Pues para descubrir quién eres ¿Cómo lo podemos hacer? Eh, claro, ahí está la cosa Que absolutamente toda la Maximum Squad Ahora mismo quiere saber quién eres Porque has vuelto después de tanto tiempo No sabemos quién eres Así que, eh Tenemos que hacer algo Pues para quitarte... Tenemos que hacer algo Para quitarle absolutamente esto Y saber quién es de una maldita vez Eh, hagamos un reto De baile de TikTok Yo digo una canción Y tenéis que hacer el tren El que gane Podrá quitarme algo Ah, amigo, es bastante, 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 bastante divertido O sea, tú nos vas a poner canciones Y nosotros tenemos que hacer el tren de la canción Y el que no se lo sepa Pues pierde, ¿no? Espero, por favor, que hagan algo bastante, bastante fácil Porque yo no lo sé mucho, mucho, mucho Primero, 42 con la tropi Venga Con la 42 de la tropi Da 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 da인데요 Da 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 Te lo enseñas a ver Bueno ya, pero yo no soy tiktoker con vosotros ni S208 de 5003 Pero cállate que a lo mejor ella es tiktoker Claro es que, la está liando Bueno, realmente es que... 100% es tiktoker yo creo, ¿no? ¡Doki Doki que facil venga! ¡Toma! Yo te voy a quitar algo, necesito saber quien eres ¡Venga el siguiente tiktok! No way 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 Ah, sí, ¿lo ha hecho bien? Pues no sé ni cómo lo ha hecho Sí, bien, siguiente Ah Hasta que me vaya a dar un beso No Hola, hola, hola Hola, hola, hola No Hemos perdido el reto Pero si aceptar iba con nosotros, ¿no? Sí, pero solamente una persona podía ganar Qué harta, me has liado Bueno, guapa, ven aquí A ver, para empezar Sé que es un poco absurda la pregunta ¿Pero eres una chica, sí o no? Vale, vale ¿Nos conocíamos de antes? ¿Sí? Vale ¿Has estado en la otra máximo? ¿Y nos caíamos bien? ¿Y eras amiga de harta? Interesante Si tanto conoces a harta, dime su color favorito Muy bien Es que la cosa es que no te quiero sacar nada De lo que lleva puesto Porque quiero que también lo vea harta Podemos hacer como un juego así, como selectivo de cosas así Y si ganamos que lo vean todos ¿Vale? ¡Oma! Vamos a por harta y se lo decimos A ver harta, te digo una cosa O sea, como tú estás tan nervioso y quieres ver una parte Vale Que esté tapada Pues he decidido en vez de verlo Yo suelo a verlo todos Me gusta, vale ¿Pero no te ha enseñado nada? No ¿No sabes quién es? No Tío, Ari ¿En serio? Que me voy, eh Que he escogido una cosa para que veamos todos Bueno, venga, va ¿Qué tenemos que hacer? Es un juego colectivo ¿Vale? Básicamente vamos a hacer un escondite Vale Y si no lo encuentras en 3 minutos Hemos perdido y no nos va a enseñar nada Pero si ganamos nos lo va a enseñar ¿O sea que vosotros también os vais a esconder? Sí Bueno, pues fuera de aquí, venga ¡Vale, vale, vale! ¡Adiós, hasta luego! ¡Adiós, hasta luego! Me voy a contar a mi habitación ¿Quién será esa chica? Corrí, vale, vale Vale, voy a ir por aquí ¿Quién es en la piscina? ¿No? En la otra chanda abajo ¿Quién podrás ser, tío? Es que yo creo que... Bueno, es que no creo nada No sé cómo se puede hacer Estoy haciendo esconderme en mi sitio De confianza Porque es un poco obvio, ¿vale? Y mientras que encuentro ¡Máximo squad 6-6! El calvito más guapo de todos Es el maniquí Es que mirad, es muy feo Es que voy a... Alguna terraza Es que ya miras ¿Tú qué terrazas hoy? Es que yo tenía un sitio muy bueno Pero claro Y broma Pero bueno, lo que estaba diciendo No olvidéis de absolutamente todas las cosas Que tenemos en Arta Modo Ya sabéis, en vídeos 24 horas Absolutamente de todas las partes de España Y tenemos muchas, muchas cosas Sobre todo las toallas Que la verdad es que ahora para el verano Son otras super innecesarias Así que fíjense a vuestros padres Porque Arta Modo siempre está en el maldito Tom Somos los más muy guays Somos los malditos cracks Primera línea de descripción Si me escondo debajo de la colchoneta Yo creo que me voy a quedar aquí Un barrio Un barrio Lo vemos en el barrio Es que está corta Un barrio Un barrio Un barrio Un barrio Un barrio Que surja el amor y que descubráis quién es Y todas esas pescas No os olvidéis también, viernes 23.8.40 Anuncio más top de toda mi historia En Youtube, ponednos al alma Porque es que vais a filmar Y si cojo el flotador y me escondo Voy a coger el flotador Bueno, pues ya empezamos Bueno, en mi habitación obviamente es imposible que haya alguien Vamos a bajar justamente por aquí abajo Tenemos tres minutos para encontrar el amor de mi vida Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Aquí no hay nadie, ahí tampoco hay nadie Sigamos, sigamos, sigamos por aquí Vamos a vigilar absolutamente todas las terrazas Desde aquí arriba, vale Está mirando, está mirando Vamos a mirar colchoneta elástica No, por esa terraza tampoco Corre, harta, corre, harta, corre Tienes que encontrar rápido, rápido Y solamente tenemos tres malditos minutos Para encontrar absolutamente todo el mundo A ver aquí abajo, a ver aquí abajo, a ver aquí abajo A ver aquí Señorita Abril, ya puede estar yéndose de ahí ¿Qué hace ahí usted? Estás debajo de un donut, ¿qué haces? Pues no sé, es que era la única cosa que se me ocurría Bueno, Abril, ¿has visto a la chica capuchada o no? No, la verdad es que no Pues no nos sirve, tenemos que ir rápidamente de aquí Corre, corre, corre La, 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 la Estoy en el medio de Arta Vale, si vos quieres ¿Qué quieres que te dé más? ¿En cómo se va? Espero que Arta, pues que gane Que podemos y podamos verlo todo Arta, por favor, Arta, por favor, Arta, por favor Mejor en el baño, o sea Pero no casi ya me lo vas a dar aquí ¡Epa! ¡Bolsas! ¡Ja! Aquí, aquí ¿Dónde tenía yo las malditas bolsas? ¡Ja! Aquí no Aquí tampoco ¿Hola? Quiero que me respondas antes de que yo te eche de aquí ¡Ajá! ¡Sí! ¡Está ahí! Vale, bien, bien, bien ¿Has visto a la chica capuchada, por favor? No, pero te puedo ayudar a buscarla No, 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 no te he hecho a ayudar No quiero saber dónde está A lo mejor está por fuera ¡Vamos al salón! Y en el salón No empezamos a la 10 solamente tenemos un doradino Tenemos también a las ardillas voladoras Que están ahora mismo Ahí, ahí dentro están Ahí dentro del saco con el logo de mi vida al máximo Tenemos un botulazo de libros A no ser que se haya metido dentro de un libro Yo creo que no 10% no está aquí Vamos justamente ahí abajo a la cuadrina del payaso Está reventado, reventado No me lo puedo llegar a creer En plan, ¿qué tal? Me lo entiendo absolutamente nada Vale Hola, payaso ¡Oh, Dios! ¿Hola? ¿Eres el payaso? No tiene pinta, ¿no? De ser el payaso No, no, tía ¿Qué haces aquí? ¿Que aquí vive un maldito payaso Que no te enteras de nada, ¿o qué? ¡Oh! Bueno, pues salgamos de aquí Salgamos de aquí Salgamos de aquí Simplemente, venga Escalón, escalín Escalón, escalón, escalón Venga, vamos a subir a mi habitación Un poco más de privacidad, por favor Vamos a ir a la habitación Y vamos a descubrir quién es Vale, bueno, tú no has estado aquí Pero esta es básicamente mi habitación La habitación del hombre más guapo De absolutamente todo el mundo Cerremos la puerta Para que no venga nadie Y... Te enseño Un segundito esto Esta es mi preciosa cama ¿Le gusta mi cama? Sí, le gusta mucho, mucho, mucho mi cama Yo podría ver quién eres Vale, pues... ¿Quién quieres que te quite primero? La gafa Vale, lo voy a ver antes que vosotros Vale, cuidado Y atentos máximos, Juan Porque hasta el día 23 Que habrá una revelación de quién Y qué es esta persona Vamos a dar un total de 7 pistas De las cuales 3 las daremos En YouTube Por aquí 3 en TikTok Y una en Instagram De esas 7 pistas 2 van a ser falsas Y 5 van a ser verdaderas Pero vosotros no sabéis Cuáles son falsas Y cuáles son verdaderas Así que la primera pista Que vamos a dar Sobre quién es esta persona Es justamente esto Que estáis viendo en la pantalla Es cierta Estáis diciendo ¿Qué son esos malditos emojis? Pues esos emojis Forman una palabra Que es la primera pista Así que estaros Súper prendidos Súper atentos A todas las redes sociales Estos 3 días Hasta el día 23 Que es este viernes A las 8.40 O la española Porque estaremos en estreno En mi canal de YouTube Revelando quién es esta persona Y qué es lo que es Así que Maximos Cuál Pues esperamos El día 23 A las 8.40 A las 9.40